Turno de Monumental, turno de Fiesta Grande, el Superclásico, los dos clubes más populares del fútbol argentino. 25 de Octubre y River que estuvo a punto. Impresionante, Muñez. Sí, el River derramó. Señoras y señores. Riquelme para Palermo, gol de Palermo, gol de Palermo, gol de Palermo. Fallaba Gallardo, fallaba Palermo. Vendrá el gol de Pizzi, pero Ángel Sánchez antes había invalidado la acción por jugada peligrosa. Y estuvo bien. Gallardo tiraba, Córdoba salvaba. River en el primer tiempo iba por la victoria. Penal clarísimo de Serna a Aymar. El árbitro lo da. 30 segundos. Allí va. El muñeco. Córdoba. Pateó Gallardo y Córdoba, adelantándose, lo detuvo. Sánchez no lo hizo patear de nuevo. En la segunda parte, Boca tuvo sus posibilidades. Riquelme y Bonano. Ya no estaba Burgos en la cancha. Guillermo y Palermo. Guillermo y Palermo. El clásico se fue destiniendo y Boca lo celebró como una victoria. El invicto y la paternidad.